Bienvenido al mundo dentro de tu teléfono, donde se espera que todo el mundo actúe de la misma forma toda su vida. Pero yo tengo diferentes emociones. ¡Estás haciendo la cara equivocada! Bienvenido al salón de los perdedores. Ay, mamá. Muy pronto. Debo tener un propósito en este mundo. Descubrir quién eres. Yo creo que eres bastante cool así como eres. Es una aventura. ¡Rápido! Más allá de las palabras. ¡Somos el número dos! ¡Somos el número dos! Emoji, la película. ¡Gracias!